A continuación voy a resolver el ejercicio del libro de problemas de fundamentos de electrotecnia que en la primera edición tenía la numeración 714 y que en la segunda edición pasó a ser el 718. Dejo a la derecha el código QR para descargar este libro gratuito. El problema me dice que en el circuito de la figura el voltímetro V2 mide 20 voltios. Considerando que el circuito pulsa a 10.000 radios por segundo y que los elementos de medida son ideales, me piden calcular las medidas de los instrumentos, el vatímetro, el voltímetro 1, el voltímetro 3 y el amperímetro. Me piden calcular la expresión de la fuente de tensión tomando la tensión de V2 como origen de fases y utilizando la función trigonométrica seno y me piden calcular la potencia reactiva que excede la fuente y comprobar que se cumple el teorema de Boucherot, es decir, el balance de potencias activas y reactivas. Para resolver este problema, lo primero que haré es transformar el circuito del dominio temporal al dominio fasorial, al campo complejo. Y posteriormente añadiré las referencias necesarias para poder aplicar las leyes de Kirchhoff y la ley idioma generalizada y de esa manera poder resolver, poder hallar la tensión y la intensidad en todos los elementos del circuito. En el circuito original teníamos la fuente de tensión expresada o bueno, indicada con una expresión temporal en función del tiempo y lo transformamos a un fasor, el fasor de la tensión en bornes de la fuente que es desconocido. El voltímetro 1, igual que el resto de voltímetros, lo voy a sustituir por referencias de tensión y el amperímetro también lo voy a sustituir por referencias de corriente. Como los elementos de medida, me dicen en el enunciado que son ideales, no influyen en el circuito y no tengo que añadir resistencias equivalentes a voltímetros y amperímetros en el circuito. Con respecto al sentido de las referencias que yo he tomado para los voltímetros y amperímetros, pues solamente tengo que decir que el sentido de la referencia lo pongo yo porque no me indica nada el enunciado y por tanto tengo libertad a ponerlo como yo quiera. Yo en este sentido, el voltímetro 1 lo he sustituido por una referencia de tensión hacia abajo, igual que el voltímetro 2 y el voltímetro 3 lo he sustituido por una referencia de tensión apuntando hacia la derecha, igual que el amperímetro. También he añadido una referencia de corriente en la rama de la bobina central y de las impedancias de la derecha para poder aplicar las leyes de Ohm, la ley de Ohm en esos elementos. Con respecto al voltímetro 1, pues yo he puesto la referencia correspondiente al voltímetro 1 junto a la bobina, pero podría haber puesto junto a la fuente porque realmente la bobina y la fuente están unidos, sus extremos, sus terminales directamente con conductores. Por tanto, la tensión U1 va a ser la misma tensión que tenemos en la fuente y como el terminal positivo de la referencia de la tensión 1 está también arriba como en la fuente, pues el valor del fasor de la tensión en la fuente y U1 va a ser el mismo. Bueno, no adelantemos más detalles. Dado que así se indica, se toma la tensión U2 como origen de fase, es decir, que el fasor de la tensión U2 tiene el módulo de los 20 voltios que me indica el enunciado y el argumento es nulo. Es decir, que cuando decimos que un elemento lo tomamos como origen de fases, eso significa que el argumento de ese fasor es nulo. Esto lo podemos hacer como mucho una vez y en aquellos problemas en donde no me han dado ningún dato de fase inicial. Es decir, no me han indicado el argumento en ninguna tensión e intensidad y no me han dado ningún otro dato del que yo pueda deducir el origen de fases que debo aplicar en el análisis del circuito. Entonces, una vez que cogemos un origen de fases en un problema, ya no lo podemos cambiar hasta el final. Eso de cambiar el origen de fases a mitad del problema es un precursor del desastre. Y partiendo de la tensión U2, sucesivamente se calculará, aplicando la ley de Ohm en esta impedancia, la intensidad I2, el fasor de la intensidad I2. Sabiendo esta corriente, podemos obtener la tensión U3 aplicando la ley de Ohm. Una vez que tenemos las tensiones 2 y 3, podemos calcular la tensión U1 como la suma de la tensión 3 más 2. Y una vez que también tenemos la tensión U1, que coincide esa tensión U1 con el valor del fasor de la corriente, de la tensión en la fuente, pues ya podemos, por ejemplo, obtener el valor del fasor de la corriente dividiendo la tensión en la bobina por la impedancia de la bobina. Como ya tenemos la corriente sub 1 y sub 2, podemos calcular la corriente, el fasor de la corriente I, como la suma del fasor de la corriente 1 más el fasor de la corriente 2. Como ya tengo la tensión y la corriente por la fuente, puedo calcular la potencia compleja, que en este caso, como la referencia de tensión y de corriente van en sentido contrario, multiplicando el fasor de la tensión por el conjugado del fasor de la corriente, calcularé la potencia compleja que cede esta fuente de tensión, que tiene que ser igual a la suma de las potencias complejas absorbidas por el resto de elementos del circuito. Y de aquí pues obtendré tanto la potencia activa cedida por la fuente como la potencia reactiva cedida por la fuente. Permítame que haga una observación. Si en el enunciado no se indica el origen de fases ni se da el argumento de una tensión o una intensidad del circuito, se puede tomar la tensión o la intensidad que se desee como tal origen de fases. Mi consejo es que elijan un fasor fácil de calcular o bien un fasor que sea común a bastantes elementos del circuito. El fasor de la tensión U2 es el producto de la intensidad I2 circulando por la impedancia 1 más J. Por tanto, el fasor I2 se obtiene de U2 simplemente dividiendo la tensión por la impedancia compleja. La impedancia compleja la podemos expresar en forma polar como raíz de 2, argumento 45 grados. Y para hacer esta división dividimos los módulos, 20 entre raíz de 2 es 10 raíz de 2. Y restamos del argumento del numerador el del denominador, 0 menos 45 grados menos 45 grados. Entonces, hemos obtenido esta intensidad I2, si ustedes hubieran tomado una referencia de la tensión U2 hacia arriba, aquí en la ley de Ohm habría un signo negativo, por tanto la intensidad I2 hubiera salido con el argumento cambiado 180 grados y el resultado que ustedes obtendrían sería el mismo que yo voy a tener pero con un desfase de 180 grados que luego se reflejaría en todas las magnitudes. Pero el problema estaría bien resuelto porque sería coherente a la referencia de origen, bueno, el origen de fases que ustedes habrían tomado una referencia diferente y, bueno, sería correcto. Ya hemos obtenido el valor del fasor de la intensidad 2, que esta es la corriente que también atraviesa las impedancias J10 menos J. Conocido el fasor de la corriente I2, es posible calcular el fasor de la corriente I3 aplicando la ley de Ohm, como ambas referencias van en el mismo sentido, la ley de Ohm lleva signo positivo, multiplico la impedancia J10 menos J, que eso es J9, por el valor de la corriente 10 raíz de 2, argumento menos 45, con lo cual me queda 90 raíz de 2, argumento más 45 grados. Los voltímetros y los amperímetros miden valores eficaces de esas magnitudes, es decir, los módulos de los fasores asociados. Por lo tanto, el voltímetro conectado donde tenemos la referencia U3 va a medir el módulo del fasor U3, que es 90 raíz de 2. En realidad, los voltímetros no muestran estas expresiones analíticas, sino que directamente 90 por raíz de 2, que es 1,42, sale 127,28 voltios. Ese es el valor eficaz de la tensión en donde tenemos conectado el voltímetro 3, que coincide con el módulo del fasor U3, y es una magnitud positiva. Recordamos, en el circuito tenemos estos elementos de medida, el voltímetro 2, nos decía el enunciado que valía 20 voltios, que medía 20 voltios, que el circuito pulsaba 10.000 radiones por segundo, y acabamos de obtener que el voltímetro 3 mide 127,28 voltios. Continuamos. Ya tenemos las tensiones en la rama de la derecha. Y la tensión, el fasor de la tensión U1, lo podemos calcular aplicando la ley de Kirchhoff de las tensiones a la malla de la derecha, cogiendo un sentido de circulación y diciendo que U3 más U2 menos U1 es igual a 0. O bien, podemos decir que la tensión U1 es la tensión que encontramos yendo del positivo al negativo de la referencia de tensión por un camino por donde conozcamos cada una de las tensiones que nos vamos encontrando. Por tanto, la tensión U1 es igual a U3 más U2. Hago la suma, para lo cual tendré que transformar estas tensiones de forma polar a forma binómica o que lo haga la calculadora. Y al final obtengo este valor, que en formato polar es 142,126 voltios, argumento 39,29 grados. Ese va a ser el valor del fasor de la tensión U1. Por lo tanto, la lectura del voltímetro corresponde al módulo del fasor de esa tensión, es decir, 142,126 es lo que me marca este voltímetro. Y la tensión U1 es el producto de la intensidad I1 circulando por la impedancia J10 en el mismo sentido que está definido el fasor de la tensión U1. Por lo tanto, I1 lo podemos obtener dividiendo el fasor de la tensión U1 por la impedancia compleja J10. Esto es igual a 14,21 argumento menos 50,71 grados. Si tuviéramos aquí un voltímetro, ese voltímetro, hay un amperímetro, perdón, ese amperímetro nos marcaría el valor, el módulo del fasor de la intensidad I, que es 14,21 amperios. Ya tenemos las intensidades que salen de este nudo. Luego, conocemos los fasores de la intensidad que salen hacia abajo y hacia la derecha y, por tanto, podemos aplicar la ley de Kirchhoff de las intensidades en esta unión y la intensidad que entra a esa unión es igual a la suma de intensidades que salen. Sustituyo los valores obtenidos y obtengo que el fasor de la corriente que corresponde a la corriente que atraviesa el amperímetro tiene en forma polar un módulo de 28,319 amperios y un argumento de menos 49,86 grados. Por tanto, la lectura del amperímetro, donde está definido el fasor de la corriente I, corresponde al módulo de ese fasor, que es 28,319 amperios. Esa es la lectura del amperímetro. Un batímetro mide la potencia activa que absorbe todo lo que hay, tal como está conectado, que tiene la pata a la izquierda, mide todo lo que se consume a la derecha de ese batímetro. En este caso, de todos los elementos que tenemos a la derecha, al lado contrario que la pata del batímetro, de todos los elementos que tenemos, el único que consume potencia activa es la resistencia de un ohmio, porque las bobinas y los condensadores ni absorben ni ceden potencia activa. Por lo tanto, este batímetro va a indicar la potencia que absorbe esa resistencia. Esa potencia la podemos calcular porque el valor de la corriente que lo atraviesa es conocida. La potencia que absorbe la resistencia de un ohmio se debe al fasor de intensidad I2 que circula por ella. Por lo tanto, la potencia absorbida por esa resistencia, R2, es el valor del módulo del fasor de la intensidad I2 al cuadrado por la resistencia. El valor eficaz de la intensidad I2 es precisamente 10 raíz de 2, pues apuntamos 10 raíz de 2, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por el valor de la resistencia que es un ohmio, y eso me da 200 vatios que absorbe esta resistencia. Por lo tanto, la lectura o indicación del batímetro es los 200 vatios que absorbe esa resistencia. La tensión de la fuente vale lo mismo que la tensión de la referencia I1, por lo que he dicho antes de que la bobina está conectada en paralelo con la fuente, y como la referencia de tensión tiene una polaridad correspondiente a la polaridad de la fuente, ambas dos, tanto la fuente como la referencia de tensión U1, tienen el positivo arriba, por lo tanto, el fasor de la tensión en la fuente es igual al fasor U1, y la tensión en la fuente vale 142 con 126 voltios, con un argumento de 39 con 29 grados. Ya tenemos la lectura o indicación de todos los instrumentos de medida. Y ahora pasamos a responder sobre el valor de la expresión temporal de la fuente, tomando como referencia de fases el voltímetro 2, donde no nos indicaban la polaridad con que estaba conectado el voltímetro 2, hemos tomado como origen de fases el voltímetro 2, tomando la polaridad de que el terminal superior es positivo y el inferior es el negativo. Con eso, pues dado que el fasor de la tensión en la fuente es 142 con 126 voltios, con un argumento de 39 con 29 grados, la forma de onda de la fuente de tensión es, ya saben que en el enunciado se indicaba utilizar la función seno, es el valor del valor eficaz, 142 con 126, luego hay que multiplicarlo por raíz de 2 para obtener la amplitud, ya saben que la amplitud viene de amplio, entonces la amplitud es más grande que el valor eficaz, 142 lo multiplicamos por raíz de 2 que es 1,42 y nos da un valor bastante más grande que el valor eficaz. Lo multiplicamos por el seno de omega que era 10.000 radianes por segundo por el tiempo expresado en segundos, más 39 con 29 grados expresados en radianes, para sumar radianes con radianes. Para transformar 39 con 29 grados en radianes, pues multiplico el ángulo en grados por pi radianes y lo divido por 180, con lo cual obtengo 0,685 radianes de fase inicial en esta expresión. Ahora voy a aplicar el teorema de Boucherot, que no es otra cosa que el balance de potencias activas, reactivas y, bueno, el balance de potencias complejas. Lo puedo expresar como diciendo que la suma de potencias cedidas por algunos elementos es igual a la suma de potencias absorbidas en el resto de circuitos, tanto para la potencia activa como para la potencia reactiva. La potencia compleja cedida por la fuente de tensión la puedo calcular como el producto del fasor de la tensión en sus bornes por el conjugado de la corriente que la atraviesa. Como tengo todos estos datos, simplemente calculo el conjugado del fasor de la corriente. Como la tengo en forma polar, lo que voy a hacer es cambiarle el signo al argumento. Es decir, que la corriente que tiene un fasor de 28,32 amperios con un argumento de menos 47,9 grados, al hacer el conjugado pasa a tener un argumento con el signo cambiado de menos 47 grados pasa a más 47 grados. Lo multiplico, multiplico módulos. Yo tengo el módulo de la potencia compleja y sumo argumentos para obtener el producto de esos dos fasores. Si lo expreso en forma binomial, tengo una que la potencia compleja tiene una parte real de 200 vatios y una potencia imaginaria de 4.020 voltas amperios reactivos. Es decir, que la potencia reactiva cedida por la fuente es de 4.020 voltas amperios reactivos. Esto lo puedo dibujar en un triángulo de potencias. El cateto contiguo será la potencia activa cedida por la fuente, que son 200 vatios, y la potencia reactiva es el cateto opuesto, que como tiene un valor positivo, el triángulo lo dibujo hacia arriba. No está a escala porque aquí el cateto opuesto es unas 20 veces el cateto contiguo, si no se me salía de la transparencia. Y la hipotenusa es la potencia aparente, que es el producto de 142 por 28,32 voltios, que es el producto del voltímetro 1 por el amperímetro. El producto de la indicación del voltímetro por el amperímetro es la potencia aparente, 4.025 voltas amperios. Como es un triángulo tan extremo, pues hay poca diferencia entre la potencia aparente y la potencia reactiva, pero sigue siendo mayor la hipotenusa que cualquiera de los catetos. Ahora vamos a calcular las potencias activas. La potencia activa sorbida es nula en los instrumentos de medida porque son ideales, en bobinas y en condensadores, porque son elementos con impedancia compleja donde la parte real es nula. Entonces solo tenemos potencias distintas de cero, la potencia que cede la fuente, que hemos calculado que es 200 vatios, y la potencia que absorbía la resistencia, que hemos calculado antes también, que son 200 vatios. Por tanto, vemos que la potencia cedida por algunos elementos, como es la fuente, es igual a la suma de las potencias absorbidas por el resto de los elementos, donde la única potencia distinta de cero es la de la resistencia, que es 200. Es decir, 200 vatios de potencia cedida en la fuente es igual a los 200 vatios absorbida en la resistencia y el resto de elementos. Comprobamos que el balance de potencias activas se cumple. Si yo quiero comprobar el balance de potencias diciendo que la suma algebérica, es decir, con signo en todos los elementos de la potencia activa absorbida es igual a cero, pues lo puede hacer. La potencia cedida en la fuente es 200 vatios, por lo tanto, la potencia que se absorbe en la fuente va a ser menos 200 vatios. Y con los 200 vatios que se absorben en la resistencia y el resto de elementos que es nulo, que no aparece aquí, sumando todo, nos da que la suma algebraica de la potencia activa en todos los elementos del circuito nos da cero. Por lo tanto, también se cumple el balance de potencias activas aplicando el otro criterio de suma algebrica de potencias absorbidas, potencias activas absorbidas en todos los elementos del circuito. Bueno, pues tenemos que las potencias reactivas en el resto de elementos, ya sabemos que los instrumentos como son ideales, no hay consumo de potencia activa ni reactiva. la resistencia, la potencia reactiva absorbida es cero porque tiene parte imaginaria la impedancia compleja correspondiente a la resistencia tiene parte imaginaria nula. Tendríamos que en la bobina 1 cuya reactancia es 1, J está multiplicado por 1 y el módulo de la intensidad es 10 raíz de 2, multiplicamos la reactancia 1 por el valor de la por el módulo de la intensidad al cuadrado que es 10 raíz de 2 sin el argumento, lo elevamos al cuadrado y me sale que la potencia reactiva en esa bobina es de 200 voltiamperios reactivos. En la bobina 2 de 10 de con una reactancia de 10 ohmios la potencia reactiva que absorbe es el producto de la reactancia que son los 10 ohmios por el módulo de la intensidad que la recorre al cuadrado. El módulo de la intensidad que la recorre es 10 raíz de 2 lo elevamos al cuadrado y nos da que esta esta reactancia absorbe 2000 voltiamperios reactivos. Y la potencia que absorbe la bobina 3 es el producto de su reactancia que es 10 ohmios multiplicado por la intensidad por el módulo de la intensidad que la recorre. Esta intensidad que la recorre tiene un módulo de 14,21 amperios pues multiplico 10 por 14,21 amperios al cuadrado y me sale 2019,241 voltiamperios reactivos. Si hubiera utilizado más decimales pues esto me hubiera terminado saliendo 2020 voltiamperios reactivos. Y luego tenemos la potencia reactiva del condensador. Entonces, bueno, aquí la potencia reactiva del condensador la puedo calcular con criterio absorbido o cedido. Si yo cojo la reactancia del condensador la reactancia es menos 1 porque J está multiplicado por menos 1. y multiplicando menos 1 por el módulo de la intensidad que circula al cuadrado me saldría que este condensador absorbe una potencia reactiva de menos 200 voltiamperios. si yo calculo la potencia que cede de este condensador pues tendría que poner que esa potencia que cede del condensador es la que absorbe la potencia reactiva que absorbe el condensador cambiada de signo que es igual a 200 voltiamperios reactivos o bien me quedo con el valor sé que un condensador cede potencia reactiva entonces me quedo con el valor absoluto de la de la reactancia el valor absoluto de menos 1 es 1 y lo multiplico por el valor eficaz de la corriente que lo atraviesa que es 10 raíz de 2 elevado al cuadrado y eso dan los 200 bares sea como fuere pues la potencia expresada en la potencia reactiva expresada con criterio excedido o absorbido pues tiene que cuadrar tiene que ser coherente aquí simplemente pues bueno si somos rigurosos la reactancia es la componente imaginaria de la impedancia compleja de un elemento que aquí es menos 1 entonces hay un poco de lío de signos porque yo sé que un condensador va a ceder potencia reactiva entonces voy cogiendo el módulo de la reactancia que es 1 que es un número positivo luego lo multiplico por el valor eficaz de la corriente elevado al cuadrado que también es otro número positivo y bueno ajusto los puedo trabajar de distintas formas con los signos pero simplemente hay que hacerlo bien para que el resultado sea coherente con el criterio cedido o absorbido que estoy yo expresando esas potencias reactivas y la potencia reactiva que cede la fuente de tensión la he calculado antes y es 4020 voltampere reactivos que es igual también a la potencia reactiva que absorbe esa fuente cambiada de signo entonces yo puedo aplicar el balance de potencias reactivas como suma algebraica de las potencias reactivas absorbidas en todos los elementos del del circuito o bien puedo sumar por un lado la potencia reactiva que cede en algunos elementos del circuito por ejemplo la fuente y el condensador serían 4020 voltampere reactivos más 200 serían 4220 voltampere reactivos que coincide con la suma de las potencias absorbidas en las bobinas si sumamos todo esto salvo error de redondeo aquí que lo comentaba antes nos salen al final 4200 no eso eso es 4220 voltampere reactivos igual a la potencia cedida entre la fuente y el condensador ya hemos terminado este problema de la vitória nunca de la fuente me no